Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel, espero que se encuentren muy bien. Hoy les tengo una nueva receta y hoy vamos a hacer un molito verde que espero que les guste mucho. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlo. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser dos chiles poblanos, dos chiles serrados que ya los tengo aquí, cinco tomates verdes, estos están grandecitos, necesitamos media cebolla, esta es una cebolla mediana, necesitamos dos dientes de ajo, que están grandecitos, un juguito de consomé de pollo, necesitamos también tres hojas de lechuga, estas ya están limpias, ya están lavadas, desinfectadas, un manojito de epazote, un manojito de cilantro, también ya todo está lavado y desinfectado perfectamente. Necesitamos sal de grano al gusto, un cuarto de cucharadita de pimienta, la pimienta es molida, necesitamos aceite para freír, necesitamos 100 gramos de pepita, calabaza, esta es así entera, así la pueden comprar en el mercado o en las recauderías, en las verdulerías, la pueden comprar, así se las venden. Y necesitamos un tercio de taza de ajonjolí. También vamos a necesitar caldo de pollo o de carne de cerdo, en este caso yo lo voy a hacer el mole con pollo, pollo ocupar caldo de pollo, eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es que en esta ollita que tengo aquí con agua, vamos a poner a cocer nuestros tomates, nuestros chiles serranos y nuestros chiles poblanos, que yo ya los partí en pedacitos, y los vamos a poner aquí también, ahí los vamos a dejar que se cosen. Ahorita les digo cuando ya estén. Lo siguiente que vamos a hacer, tengo aquí un sartén, vamos a poner un chorrito de aceite nada más, y aquí vamos a poner las pepitas, las semillitas de calabaza, para que se doren un poco. Las vamos a estar moviendo. La flama la tenemos al mínimo, la flama de la estufa, para que no se nos vayan a quemar. Tienen que estarle moviendo. Miren, así, cuando ya cambien de color, entonces ya las sacamos de la lumbre. Y que ya empiecen a saltar. Cuando ya están y ya las sacamos de la lumbre. Ahora, aquí mismo, en este mismo sartén, ya no le vamos a poner más aceite. Vamos a tostar el ajonjolí. Igual, el fuego lo seguimos teniendo al mínimo, y tenemos que estarle moviendo, para que no se nos vaya a quemar. Este se tuesta muy rápido. Igual, cuando empiece a saltar, quiere decir que ya está. No tenemos que dejar de moverle. Miren así. Ya está nuestro ajonjolí. Ya lo vamos a sacar de aquí. Ahora, ya tenemos aquí nuestros tomates y nuestros chiles, que ya están cocidos. Ahora sí, ya vamos a licuarlos. Aquí tengo ya esta cazuela, que se está calentando. Aquí voy a poner aceite. Aproximadamente unas 3 cucharadas de aceite. Y ahí la vamos a dejar que se caliente. Ahora, aquí ya tengo el vaso de la licuadora. Aquí vamos a poner la cebolla, que ya corté en trocitos. Vamos a poner los dientes de ajo. Y vamos a poner... Las ramitas de cilantro. Y el epazote. Y esto lo vamos a licuar con caldito de pollo. Miren, ya tengo aquí licuado el epazote, el cilantro, la cebolla y los dientes de ajo. Ahora aquí mismo no le voy a poner más caldito, le voy a poner la lechuga, las hojitas de lechuga. Y le voy a poner un poco de las semillas que tenemos. Y lo vamos a licuar. Si le hace falta caldo, le ponemos un poco más. Miren, ya lo licué. Esta es la consistencia que tiene. Esta parte la vamos a vaciar ya a la cazuela que tenemos calentando con aceite. Aquí lo vamos a vaciar. Le tenemos que estar moviendo. Ahora vamos a licuar los tomates, los chiles y la otra parte que nos faltó de las semillas. Para vaciarlos aquí. Miren, aquí tenemos ya los tomates y los chiles. Ya le puse un poquito de caldo y lo vamos a licuar. Ya tengo aquí el tomate licuado con los chiles. Le voy a poner la otra parte que faltó de semillas. Y le voy a poner la pimienta. Si oyen ese ruido, es que es mi perrito que está tomando agua. Una disculpa. Y le voy a poner el cuadrito de consomé. Y lo licuamos. Ya tenemos aquí la otra parte licuada. Ya la vaciamos aquí mismo. Le seguimos moviendo. Aquí ahorita le vamos a poner sal. Juegamos el vaso con un poquito de caldo. Y le vamos a poner cucharada y media de sal. La sal es al gusto. Ustedes la calculan que tanta le le tienen que poner. Y aquí lo vamos a dejar que hierva sin dejarle de mover. Hasta que empiece a brotar la grasita. Entonces quiere decir que ya está nuestro mole. Bueno, que empiece a brotar la grasita lo tenemos que dejar todavía un ratito. Unos 20 minutitos. Para que se sacione bien. Para que se sacione bien. Quede rico nuestro mole. Y ahorita les muestro como hierve de curar. Miren, ya está hirviendo aquí el molito. Ya le empieza a subir la grasita. Lo vamos a dejar otros 10 o 15 minutitos que esté así hirviendo. Y ya le apagamos. Ahorita les muestro. Miren, ya pasaron 15 minutos y ya como la grasita está aquí arriba. Entonces, ahora sí, ya le vamos a apagar. Ya nuestro mole ya está. Ya le probé de sal. Tiene la sal necesaria. Ustedes también prueben el suyo para que vean qué tanto tiene de sal. Si le hace falta o no. Y bueno, ya le vamos a apagar. Ahora sí, señores. Hemos terminado de preparar este delicioso mole verde. Espero que lo puedan preparar. Está muy fácil de hacer. No es nada complicado. Prepárenlo. Y consientan a su familia, como siempre les he dicho. Por favor, les pido que se suscriban a mi canal si no se han suscrito. Todas las personas que ya se suscribieron, muchas gracias. Y por favor, denle like, compartan, comenten, cliquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Ahora sí, vamos a probar este delicioso mole con pollo verde. Ahora sí, vamos a probar con pollo verde. Ahora sí, vamos a probar con pollo verde. Ahora sí, vamos a probar con pollo verde. Y no les falta nada. Lo pueden preparar con carnita de puerco. Lo pueden acompañar con arroz, con un espagueti, con tibolitos. Con lo que ustedes gusten. Quedó muy rico. Los espero en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!